No hay un poquito más, tío, jeje, justamente, jajaja Cierto, no voy si era gratis ni siquiera la araña, cuando son gratis es mejor Ok, esta es la dura Uy, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estáis, Zetas? Oigo como ya hay más a Soso Me digo Soso, si hay que me pachamaquear Mosa quiere construir el altar para que se lleve a todos los de mi Zeta Una Zeta, una Zeta del tamaño de un cordero ¿Te acuerdas de cuando conociste a Soso, Zeta? Soso tenía amigos, adeptos, una familia ahora ya tiene Zetas Así es, mejor, ¿es mejor? Pues no sé, Soso No me convencerás con tus Soso cosas Supongo que estás satisfecho con el sacrificio de Lick y para nada no me entiendo Ya veo estas sacrificando a Lick Los enemigos que porten un escudo resistirán cualquier daño que implica Usan ataque fuerte para romper un rayos al ataque fuerte Ok Bueno, esta leche es buena Le falta sal, chula Ahí voy un poco Sal, sal, sal Y recuerda, sal, sal ¿Me bañas? ¿Me sacrificaste a un jefe por mi? Ja, ja Va Eso sí, buena suerte No te voy a sacar Bien Vamos en extra Ah, perros, ¿eh? Ok Han comido un plato de licencia Perfecto Andan bien Ok Ok La desventaja de esto es que Cuando pego no puedo Cuando lo aviento no puedo pegar Ya, ahora a ver Ja, ja Vale No sabe qué tal Ya se va a mover un adepto Pero agarré otro Así que algo es bueno Perla de Clownch Si inflige daño a todos los enemigos En función del número de cartas del tarot que tengas Eso es bueno Pero no tengo cartas del tarot Ok Troncos Necesito irme por Aquí Por lo que les decía Ok Aquí está Sean Me va a dar eso Oh, que orbitan Que invitan cualquier maldición Que se lance Oh Esta está interesante A ver Quien se murió Si murió Te denunció No, fue otro Tuve que sacrificar Bueno, no El que se murió Fue un mono Que era random O sea No era como de subs Jeje Vamos por otro Porque si necesitamos varios Que suban de nivel No No Tengo imposible que me haya pegado No, no No, no Tengo que irse No, no Ah, está todo meco ahí. Vamos a respetarlo. Y 4 hay que fin. Vamos a respetar más. ¡Ya no! No me han dado carta del talote. Ahora voy a quedarse a ganar el trabajo. Bien, algo de monedas que tengo muy pocas. Vamos a respetar más. Ok, ok. Pues vamos. Baja, pero lo hago más rápido. Se supone que hace más daño. En otro tipo de ropa. Tiene choque. ¿Recupera todo fervor? No. Qué buena onda con esto. Esta vez no agarraba nada. Tiene que atoñar. Tiene que atoñar. No. 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 Vamos con otra Geper. Ok, se paro. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! Ok Ahí está listo Medio Ok, se mide de calabaza, piedra, no. ¡Hola! Me está pegando. ¿Puedo ir al lugar? No, no, sin dios. ¡Ay, ay, ay! Ok, falta uno. Voy a abrir la puerta. Ok, Chad está decidiendo a que está decidiendo. Hay alguien enfermo, Raúl. Ok, vamos. ¿Qué pasa? Vea. Cuidado los cultivos. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ah! Se murió Dova. Ha subido de Twitch. Aquel que espera ha subido de... ¡Ah! Gracias por subir de nivel ahí. Pero... Ah, bueno, espera. Esta está enfermita. Oh. Jeje. Oh. Y... Ya estás aquí, que espera. Vamos a... Sacarle cardecita. Ok, me bajaron. Ok, me bajaron. Ahorita le subo la marada a todos. Tengo mucho de esto. ¿A poco rayos? Ok. Es rincónico buscando por redes sociales. ¡Yuiere! Estre bien. ¡Hulk. ¡Suscríbete!